Si hay una función que viene fácil y linda para desarrollar en series de potencias, es la función polinómica. Es más, esto es una serie de potencias alrededor de x0. Esto sería el desarrollo de esta función en un polinomio de McGlory, alrededor de x0. Así que esto no encierra ninguna dificultad, pero nos va a servir para repasar un par de cositas que tienen que ver con polinomios. Me gusta, es un lindo ejemplo. Esto es una parábola cúbica que tendrá su forma. Y me dicen alrededor de x0 igual a 2, desarrollar mediante serie de potencias de orden 2 y de orden 3, esa función. A ver, tengo x0 igual a 2. Acá tengo la función f de x igual a x al cubo menos 5x más 1. Y la voy a empezar a derivar. Yo necesito hasta acá, pero si quisiera calcular la cota del error, ya esto me estaría diciendo que la cota del error es 0. Que el error es 0. Y si el error en la aproximación es 0, lo que voy a hacer yo es encontrar que la función es igual al polinomio. Porque es una función polinómica. Otras funciones, no puedo decir que la función es igual al polinomio de Taylor desarrollado alrededor de un punto. Pero para un polinomio, sí. Normalmente si yo digo que la función que f de x es igual al polinomio de grado n de f de x, acá me sacan unos cuantos puntos en el examen. Ojo con esto. Salvo que la función sea un polinomio. ¿Está? Bueno. Calculamos esto en 2. Me queda 8 menos 10 son menos 2, más 1. Menos 2 más 1, menos 1. 4 por 3, 12. Menos 5, 7. 6 por 2, 12. Y 6. Vamos a hacerlo primero hasta el orden 2. Polinomio de f de x igual a sumatoria desde y igual a 0 hasta 2 de la derivada sobre el factorial del exponente, del grado, del orden, por x menos 2 a la y. Me queda. Ahora, cuando y vale 0, perdón, esto calculado en 12, sería menos 1 por factorial de 0 por x menos 2 a la 0, más 7 por x menos 2 a la 1 sobre factorial de 1, más 12. Voy a borrar esto. 12 por sobre factorial de 2 por x menos 2 al cuadrado. Hasta ahí sería el de orden 2. Esto me da 1. Me va a quedar acá una parábola. Vamos a escribirla. Sería menos 1, más 7 por x menos 2. Más 6 por x menos 2 al cuadrado. Y supongamos que la curva en el punto 2. Bueno, pasa para 2 vale menos 1, por acá. Menos 1. Y que la curva es, no sé, una cosa, donde está el original, así. Esta, esa ecuación cuadrática, me estaría dando la parábola que más se parece a la curva en esta zona. Me dio una parábola así. ¿Está? Esa es la interpretación geométrica. La primera derivada y la segunda derivada coincidirían. La función, la primera y la segunda derivada en ese punto de la función original de este polinomio y de este, es la misma. Bueno, ahora vamos a hacer el polinomio de orden 3. De Taylor de orden 3, de f de x, es la misma sumatoria desde igual a 0 hasta 3. Y me quedaría. Esta parte ya la tengo. O sea, menos 1 más 7 por x menos 2. Estoy haciéndolo bien en x igual a 2, dice, ¿no? Más 6 por x menos 2 al cuadrado. Más el término para y3. Cuando y vale 3 ahora. La derivada tercera que es 6 sobre factorial de 3 por x menos 2 al cubo. Eso sería. Esto me da 1. Ya está. No voy a hacer todos estos al cuadrado porque, adivinen qué pasa si yo desarrollo este cubo, este cuadrado y acá hago la distributiva. Voy a llegar a esto. Porque en este caso, esto y la función coinciden. Si yo quisiera calcular el resto, ya la derivada de orden siguiente es 0. Y esa cota para el resto de Lagrange me da 0. Háganlo ustedes en casa. Tómense el trabajo de pasar esto, de desarrollarlo y les tiene que dar esto. Si no, en algún lado hay un error. Yo lo voy a hacer ahora, este ejercicio, de otra manera. Sin derivada, sin nada. Supongamos que no sé nada de Taylor, no sé nada, nada, nada de derivar. Y me dicen que lo desarrolle como una serie de potencias alrededor de, o de potencias de x menos 2. Bueno, fíjense. x al cubo menos 5x más 1. Yo me preguntaría, ¿qué es una serie de potencias de x menos 2? Bueno, me cuentan que es una cosa así. Y entonces digo, yo necesito x menos 2 acá. Y agrego, menos 2 más 2 al cubo. Le resto 2 y le sumo 2. menos 5 por x menos 2, más 2, más 1. Y ahora voy a tomar esto, y esto como si fuera un término. Le pongo unos paréntesis para identificarlo bien. Y voy a desarrollar ese cubo. Entonces me va a dar un cuatrinomio cubo perfecto, que era. El primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Todo esto es esto. Y empieza a parecerse a esto. Vamos a ver. Acá voy a hacer una distributiva. 5 por todo esto me queda. 5 por x menos 2. menos por más menos, 5 por 2 es 10, más 1. Y ahora puedo agrupar. Tengo x menos 2 al cubo. Cuadrado tengo este solo, 3 por 2, más 6x menos 2 al cuadrado. Acá tengo 4 por 3 es 12, menos 5 son 7x menos 2. Y términos sin x tengo 8, menos 10, menos 2, más 1, menos 1. Tiene que haber quedado igual a esto. Y queda igual. Menos 1, 7x cuadrado menos 2, 6x menos 2 y x menos 2 al cubo. Y acá ni derivé, ni apliqué ninguna idea, ni concepto de Taylor. Apliqué una especie de propiedad o truco del álgebra o de la aritmética. Y ahora sí.